Esa es la viajera de... No, 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 gracias. Che, si no van a querer la campera, ¿me la prestan? Si la tenés ahí en el piso, la estás pisando. Préstamela. Dale, préstamela. No, 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 no. A ver, Javi, dame una camperita de los chicos que no se la van a poner. Una es para el Juan del Torre, ¿dónde están esos dos? ¿Dónde están los dos hasta que vengan? ¿Dónde están el Juan del Torre? ¿Dónde están los dos? ¿Todo? ¿Todo? Muchísimos saludos. A lo bueno vale la tarde. ¡Está con misa, está con misa, están bastante saludos! ¡Fistos! No, no puede entrar. No, 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 no. Estás con los jugos. Estás con las jugas. Estás con el Pantilaterra. Estás con la Pantilaterra. Estás con el Pantilaterra. Estás con el Pantilaterra. ¡Qué lindo banco! ¡Vanque, vanque, vanque! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Bien suerte! ¡No nos bajamos! ¡Más comunicación! ¡Más! ¡Ahí el derecho! ¿Se la viste? ¿Ponte la tuya al tome? ¡Ah! ¡Rumbo dos cubos! ¡Larro! ¡No! ¡No! ¡Señor! ¡Señor! ¡Dime la verdad en buzo! ¡Explención! ¡No! ¡Es que no tienen frío los chicos! ¡Pávelo! ¡No! ¡No! ¡No tienen frío! ¡No! ¡No tienen frío! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Qué chico de mí en el partido! ¡Panito querido! ¡Para trabajo! ¡Dime! ¡Bien! ¡No! ¡No! La deje picar La deje picar Está jugando juli Fernández El wind de aquel lado No, no, Rafa ¡Hasta abajo! ¡Bien! 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 Y un pilar de febrero Y eso es ese es fútbol Qué pasó Javier? Cómo te va ¿Cómo está? Están muy tapados los viejos ¡Berni! ¿Hizo algo el cuca o no? ¿Dónde estás vos? ¿En la calle estás vos? ¿Dónde? ¿En el banco de suplentes? ¿Dónde están el Tommy? Está con la televisión Se escucha pero quedan todas las familias marinas ¡Vamos Marista! ¡Vamos Marista! ¡Vamos Marista! ¡Va, Martín! ¡Bajó! ¡Venga, venga, venga! ¡Altate, alzate! ¿Está ahí ya? Con el de la campera, Juan. ¿En serio? ¿Y el Tommy, el más grande? El Tommy le llevó a cuatro años. Se escaparon, ¿no? No, no, no. ¿Está aquí? No, pero no fue que la patria no fue. No, fue con un sitio. Ah, ah, pero no es la que nos escaparon. La que nos escaparon es la de ustedes, o es un sitio. ¿Qué? Acá atrás. Acá atrás. Gracias. ¡Vale, Juli! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién fue? Muy buena pelota La más gente, Bauti ¡Eh, Lula! ¡Eh, Fidel! Por acá, Papu, y hay uno menos, mirá ¡Eh, Tati! ¡Eh, Tati! ¿Qué? ¿Puedes ir a la cancha? ¿Puedes tocar? No, creo que a ver si Martín puede venir, a ver, a ver, a ver, a ver, a sentarse en la tribuna, a ver, a ver, a ver, a sentarse en la tribuna. ¿Qué puede? Se ve el castellano blanco al lado de Tadeiro, en la punta de la tribuna, arriba, ahí está en la piel. Que salio camuflado por la hoja. ¡Potorantes! No, no está, no está el... ¡Va a ir! ¡Va a ir! ¡Va a ir! ¡Va al fondo, va al fondo! ¡Va a ir! 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 ¡Bien, bien, bien! Cuidado con las autos ahí. ¡Uy, qué peligro, boludo! Que no vayan a salir a estar con autos. ¡Mándalos para allá, Javi! ¡Para allá y adentro! ¡Listo, los palos para acá! ¿Eh? Ustedes... Ustedes tienen cara de Arturo. ¿Qué pasa con los garguitas? ¿Nelicastro? ¿Cómo andas? Juana. Juana. ¡Vas, adelante! ¡¿Vas a ir! ¡Dale! ¡Vas a ir! ¡No me sacas de la campera! ¡Ché, ché, no me saquen la campera, eh! ¡Gol! ¡Vas a ir! Pase, pase, Silvio, afuera A ver, Juli Véntate Lindo Pase, pase Infidel Lindo, papo Lindo, papo Eh Que calor te dio, eh El Juli Quién es el golau? Él, que jugó las olimpiadas No Le ganó Francia Me están sacando los campeones Lo voy a decir para ver, eh Muy bien, Francia No, no se puede, no se puede Tapar No, es que picó adentro, no salió No, si hubiera picado fuera de los palos No, no puedo jugar No, si hubiera picado fuera de los palos No, no puedo jugar No, no puedo jugar ¡Álvaro! ¡Fue! ¡Álvaro! ¡Fue! 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 ¡Gracias! ¡Emmy! 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 Guarda, guarda ahí, guarda que hay un pozo. Le van a tocar la cámara ahí que está filmando y se van a bajar, señores. ¿Lo veas, se van a bajando? Con crux, lo vas a trair. Si, así, vean. ¡Emmy! 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 ¡Emmya, chata! ¡Angla, chata! ¿Estas thou? Esビro. ¡Emmya! ¡El Gudang! No, se está engloh lea, heeeeh! ¡Emmya! ¡No, se está engloce lea oestros! No, 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 no! ¡Dale, Jero! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Belisario 82! ¡Qué lindo! ¡Mocor intencional, papá! ¡Ey! ¡Mocor intencional! ¡Cállate! ¡Está ahí, se lo corren. ¡Cállate! ¡Va a ver al bar! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Abrígate, Balú, ¿qué te pasa, vos? ¡Cállate! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás escuchando la grabación, o no? ¡Sí! ¡Vamos, cabrón! ¡Es que es un rap! ¡Es que es un rap! ¿Qué está haciendo Cochino? ¡Adiós! 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 ¡Toti! ¿Qué? Mirá, mirá los chiquititos. ¿Qué pasó? Mirá tu banquito. ¿Qué? Pero vienen todos ahí. ¡Arriba! ¡Fuente! 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 ¡Sacá la mano, sacá la mano! ¡Ah, Rafael! Che, no juegan con los cafés porque van a manchar la ropa. Me está matando, a ver. ¿Eh? Me está matando, a ver. ¡Pero el chino hay que comprar algo! Mancále entre el tiempo, esto que tenemos un cafecito. ¿Café? ¿Vamos a hacer empanadas? No, yo tengo un cafecito. No, yo tengo un cafecito. ¡Ahhh! ¡Ete así! Ahhh! ¡Dale por acá! ¡Ete así! ¡Coh, aah! ¡Me la pedí va al pie, por favor! ¡Este ahí! ¡Vale alante! ¡Esto ya puede morir! ¡Vale! ¡No suba, vengo ahí. ¡Pegame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Pase, pase, pase. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuerte! ¡A ver! ¡Ey! ¡En los palitos! ¡Jugala! 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 ¡Es un lvoque duro! ¡Bien! ¡P condemned algo aquí! ¡Bien! ¡Salle! ¡Salle! ¡Vamos, arriba! ¡Bien! ¡Mano, bueno! ¡Mano, bueno! ¡Compañe, menos! ¡Mano, menino! ¡Es una calle de la línea es jugador de reactions! Pωro de detox No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Para que la gente se vea! ¡Para que la gente se vea! ¡Bien! ¡Bien! ... Eso no es el fake news, la fake news de la verdad, ya era ahora un principio. Pero yo tengo uno que me dijo, ese no lo quiere nadie, para vos hablar de verdad. ¿Qué es la respuesta a esto? Es un ignorante tan grande. Cristina, estamos hablando de los pedidos que ha hecho el gobernador, de correr el eclipse. No puede ser verdad, mi hijo, no puede ser verdad. No puede ser verdad, que le siento sol. No, 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 no. No, si no han atribuido. Pero está el truco, el truco. Si no han atribuido. ¿Qué es Kika? Yo. Yo tengo para las ovejitas, pero te puedo prestar dos. No, no, que no se lo aguanta. No, no, que no se lo aguanta. No, 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 no La solté y la vuelva a agarrar. 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 La volvían a agarrar. La volvían a agarrar. El plan se realiza. Por lo tanto, se le va a agarrar. La volvían a agarrar. Laée Inter ganó. Ya lo vi. Varios. Gracias. 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 ¿Qué le pasó al fidel? ¿Qué le pasó al fío? Che el arame se golpeó. eso Cityily yo soy东 Perkins capaz que encima te ponían en penitencio encima te ponían en penitencio no ves polar no te golpes tu amor Gracias. 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 Sí, pero qué jugador espectacular, el 3-S, ¿cómo se llama el 3-S, Marietta? Impresionante. Vos por charlota perdiste una charlota y activa la canción con el revivio de los... ¡Azul! ¡Arriba! ¡Arriba! Es que era unjen kid del maestro. Hermano está aquí. 在 Jump. ¡Arriba! Está arriba. No hay miedo. No hay miedo. ¡Cuidado! ¿Dónde osもった? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! ¡Ahí salió el pico! ¡Ahí! ¡Está bien, pe! ¡Dale 5! ¡Obvio! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tení que parar de ir siempre! ¡El turco está cansado! ¡El turco está cansado! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba o el hombre! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! Gonza, ¿cuánto queda? ¡17! ¡17, 17! Sí, me acabo de contar. Sí, pero... Estaba desde un lugar... Estaba, pero era parcial... No, no, esto está bien. No, no, esto está bien. No, sin posibilidad de cirugía. Claro, claro. ¿Alguno está? ¿Lo puedo esperar? Mi viejo, aparte de cirugía, ¿no? Sí. Sí. Ah, está con el agujero delante. No, no. No, no. Es una track que tiene el track que muestra. Es una cosa rica. La pena... Están... La habían pintado, dije. La habían pintado y la estaban peinando porque era que iba a estar siempre bien. Dice, la vale... Era que iba a estar siempre bien presentada. No, ni me acordaba. Está bien, porque era linda. Vamos para el cerín. Ya lo era de los Sebastián. Vamos para el selección. El track lo de bien de ánimo. El track lo de bien de ánimo. El track lo mismo. Esta con... La montera, lo vive bien. Me dio un abrazo vieja, lo que me fui a hacer. Me dio un abrazo de él. Me puse a mandar un saludo a tu padre. Me dio un abrazo de él. Me dijo, ¿cómo no? Estás con un legista, me dijo, por seis semanas, por el sábado. Y si no le han querido, le decía a nadie. El tira no quiere que nadie se entera por ese cinto, y si nadie sabe nada de lo que hemos dicho, nada de él. Le dije, me quedan, te voy a estar dudando, le dije a la mano de los otros. El tira no quiere que nadie se entera por ese cinto. No, 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 no. Es que es un hermano. Sí, porque es la ruido. No, es que no le hagan. Ahí está, o es que está bueno. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? No, no. Sí, está. ¿Qué pasa? No. No, 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 no. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Me la da, me la da. Me la da. ¿Me la da, ¿te da? Se saugura, eh. ¿Qué pasa? Sí, está seguro, eh. Se la ataban de la noche y se perdieron, no saben cómo te daban el bando. Cuando yo tiré una pijama, entonces te van a repetir. Sí, la cosita comió donde había pizza el Chay. Es el quesito, es el quesito. Gordo. ¿Qué pasa? ¡Espaldado! 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 ¡Nale! ¡No! ¡Nale húnel no un abuelo! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale,เรón, ya que Dios! ¡Vale, señor! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, papi! ¡Vale, papi! ¡No! Gracias. 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 Agrarse. Vale, que todo. Gracias. 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 ¿Qué es lo que sea? ¿Se desgarró? ¿Quién es el que manda? 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!